En nuestro capítulo anterior, Niurka Marcos me contó que cuando trabajó con Edith González en una novela, un día la cachó con las manos en la masa. Pero, ¿qué fue lo que la encontró haciendo? ¿Y con quién? Veamos. Edith González tiene dos problemas. Dos nada más. Pero los peores. Tiene una gran inseguridad. Gran, enorme. Y el segundo es que necesita fuerza a acostarse con todos sus protagonistas. Con todos. Aunque otra cosa es lo que piensa Katie Barberi, quien trabajó con Niurka y Edith en Salomé. Edith González me consta que no tiene ninguna necesidad de meterse con ningún compañero de novela. Ella es una mujer que anda con otro tipo de hombre. Sin embargo, Niurka asegura que un día sorprendió a Edith sosteniendo relaciones con un actor casado en pleno set de grabación. Esto, mientras la esposa del actor, que estaba esperando un hijo, se encontraba a tan solo metros de distancia. Nunca se me ha olvidado una ocasión que estaba yo en el camerino, la esposa embarazada, con la barriga en la boca. De pronto le dije, bueno, ya me tengo que ir a grabar. Continué yo hacia el final del pasillo. Abrí la puerta que daba al foro por la parte de atrás. Y de pronto siento... Dije, ¡ay, qué escena tan fuerte! Y siento un ruido. Y cuando levanto y fijo la mirada, tras la oscuridad, allí, a no más de tres pasos de mí, estaban arreglándose la ropa. Me quedé helada.